Bueno, muchas gracias Luis, muchas gracias a Trazafode y a Lenosa por la invitación a estos foros, y que sea en esta casa de Aiza, que es socia también de la Global Water Farm Argentina, Foro Argentino del Agua, me siento cómodo. También me siento cómodo con los otros disertantes, quienes conocemos desde hace varios años, cuando nos reuníamos trabajando con los principios rectores de la República Argentina, en un proceso que fue largo, pero muy productivo, y bueno, lo bueno de estar al último que uno ya ha visto que han dicho los demás, lo malo, es que ya me han dejado sin letra ellos, también el ingeniero Yacosa, que también pertenece a otro socio del Foro Argentino del Agua, el Instituto Nacional del Agua, y al ingeniero Mérida en su presentación. Así que vamos a tratar de complementar en los temas que yo había planteado para hoy. Esto es un proceso que se ha terminado hace muy poco, en mayo de este año, que lo quería presentar porque forma parte de esta estrategia de comunicación que decía, creo que lo mencionaba en primer lugar Yacosa, que a veces nos falta. Nosotros hemos tenido toda una estrategia de comunicación durante la elaboración, pero ahora falta para continuar y para que también la sociedad se termine apropiando y pidiendo a los gestores que lo sigan llevando adelante. Esto nació como un proyecto piloto, que se desarrollaron tres a nivel global, en Kazajistán, en Kenia y en Argentina, promovido por la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y para el Medio Ambiente, y con un convenio con la Global Water Partnership y CAPNEP a nivel global. En el caso de Argentina, los socios estratégicos fuimos ARCAPNEP, que es la rama local de CAPNEP, y el Foro Argentino del Agua, que es DGWT, o la Global Water Partnership. Conjuntamente con el punto focal del ODS 661, que está en manos de una dirección del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, esto son, la enumeración de qué es el ODS 6, con todas partes, yo creo que ya se lo ha visto no solo en este foro, sino en foros anteriores, así que no lo voy a leer, quizás veamos un poquito en este gráfico. Bueno, el ODS 6, que normalmente conocemos como agua potable y saneamiento para todos, va mucho más que eso, porque para posibilitar el agua potable y el saneamiento para todos, tenemos, yo creo que, por eso está marcado ahí, y al puesto arriba, la gestión integral de las aguas, sin gestión integrada, sin la construcción de gobernanza, no hay posibilidad de poder tener servicios que presten agua potable y saneamiento. Y también tenemos que tener en cuenta que el agua no debe ser contaminada, las aguas naturales tienen que ser tratadas, tienen que evitar que estén contaminadas. También tenemos que adoptar estrategias para el uso y el agua como un elemento escaso. A pesar de que el agua, en el ciclo hidrológico, es algo de un elemento muy común en la naturaleza, en otros foros se ha tratado que el agua dulce, el agua que se puede potabilizar, es una muy pequeña parte de esta, pero aparte está todo el tema de la disponibilidad, la disponibilidad tanto geográfica como la disponibilidad temporal, estacional. Creo que lo dijo el doctor Enriquez, que nuestro país es una región bastante árida, tenemos mucha agua, pero está muy concentrada en una pequeña parte del territorio. Y tenemos también el tema de los ecosistemas, que es el ODS-66. Sobre este nos vamos a centrar, este ODS-66, que es garantizar la conservación de los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas de agua dulce, dice en inglés, también involucra a todo lo que genera la posibilidad del ciclo hidrológico. O sea, las montañas, los bosques, los humedales, los ríos, los acuíferos, como hablaba el ingeniero Mérida, que a veces está un poco fuera del radar porque no está la vista, y los lagos, tanto naturales como artificiales. El indicador, la meta 6-6 se mide a través de un indicador, el 6-6-1. El mecanismo de los objetivos de desarrollo sostenible está estructurado. 17 objetivos, tiene 169 metas y tiene 235, si no me acuerdo mal, indicadores para medir el avance, para ver si llegamos al 2030, que como dijo el ingeniero Estorani, está a la vuelta de la esquina, ha alcanzado. A su vez, todos estos indicadores, todos estos objetivos, están muy relacionados con otros. La acción para el clima, la vida silvestre en los sistemas terrestres, y con todos los otros ODS, y en especial el relativo a los ecosistemas. Porque el clima, cuando haría, afecta a los ecosistemas acuáticos. Y es, nosotros en GWP decimos que la primera víctima del cambio climático es el agua. Porque es donde apunta el cambio climático, ya sea por excedente en algunos lugares, o por falta, por déficit, no. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos, aparte de todas las medidas tendientes a disminuir el cambio climático, a ponerle un tope, digamos, hoy en día, también las medidas de adaptación, para crear esa resiliencia que se necesita en la sociedad para atender ese cambio climático. En este indicador está definido, por el manual del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, que es quien tiene, es la entidad custodio de esta meta y de este indicador, por tres dimensiones, la extensión espacial, la calidad y la cantidad. Y esta se aplica a las distintas categorías de los ecosistemas involucrados. El de extensión espacial a todos, excepto los acuíferos, que bueno, es casi muy difícil medirlos. Pero los otros se van aplicando y es como se debería informar. Ustedes saben que los objetivos de desarrollo sostenible fueron aprobados en el año 2015 y se trazó la línea de base en el año 2017, por ejemplo, en este mismo salón. Se trabajó sobre el ODS 651, que es lo que mostró Pablo ahí en la publicación. Pero muchos otros indicadores no se avanzó de esa forma. Por eso es que Naciones Unidas creó un explorador de ecosistemas de agua dulce para tener una medición global, una medición homogénea y una medición que no dependiera de los sistemas de recolección de datos y de manejo de la información de los países. Un poco surgió, yo creo, por la falta de respuesta de los países. Pero se generó este explorador, que ahí está, no sé si se alcanza a ver cómo está tapado, está disponible en la web de acceso libre, en el cual nosotros abrimos y entramos a un país, por ejemplo, Argentina, y lo tenemos dividido en cuencas. La cantidad de cuencas que vemos depende de la escala en la que trabajamos. Y en ese podemos ampliar la escala. Y también en esa escala, y donde está marcada en este momento la cuenca, una de las cuencas que vamos a hablar, Marapa San Francisco, nos proporciona datos, los que están a la izquierda de la tablita. Datos que básicamente nos quieren indicar si hemos tenido incremento o decremento de la extensión de los ecosistemas. Este es un mecanismo muy valioso, yo entiendo, pero bueno, tiene sus limitaciones. Esta trabaja con variables proxy, está realizado mediante una ocultación satelital. Entonces tenemos que primero los píxeles con que mide son de 30 por 30, o sea que todo aquello menor a ese tamaño no aparece. En el caso de calidad de agua, que trabaja con una variable proxy para determinar la eutrofistación, también tenemos, ya me dice que es redondezca, ¿no? Tenemos que tiene que ser mayor edad. Bueno, este programa, vamos a ir pasando un poquito rápidamente, este total queda, es un programa que como decíamos, ha sido desarrollado por las agencias de Naciones Unidas y atendían a dos resultados, básicamente. Uno, generar una mayor capacidad y voluntad política de los gestores para la gestión de la restauración y protección de los ecosistemas de agua dulce. Y luego, hacer un ejercicio, que las partes interesadas se reúnan y trabajen en un par de proyectos. La verdad que era uno, dos o tres, la disponibilidad del recurso, tanto económico como de tiempo, hicieron imposible, abarcan más de dos, en el caso de nuestro país. Y generaba dos productos. Uno, que era una parte de capacitación, un manual de capacitación adecuado al país. Y el producto dos, que era el análisis inicial, la priorización de estos ecosistemas para trabajar y formulación de los planes de acción. Para hacer esto, trabajamos como socios estratégicos, estuvimos, bueno, el Foro Argentino del Agua, ARCAMNET, y la Nación a través de la Dirección Nacional de Gestión Ambiental del Agua y Ecosistemas Acuáticos, que es el punto focal del ODS 661, y también la Dirección Nacional de Política Hídrica y Coordinación Federal, representada por el ingeniero Pablo Estorani, de la Secretaría del Ministerio de Obras Públicas. También estuvo el COIFE, obviamente, al ser, como ya lo dijeron, las aguas, parte, digamos, son del dominio originario de las provincias, era indispensable la participación del COIFE, y también el COFEPA. Se conformó un plan de trabajo y se conformaron equipos de coordinación a nivel internacional, nacional, y para cada una de las subcuencias. El análisis inicial y la priorización, voy a decir que realmente la priorización se hizo por un mecanismo de autopostulación, luego de una difusión, tanto en la capacitación como en el COIFE, recibimos algunas postulaciones y se seleccionaron por el interés demostrado, por la cantidad de información y también por la gobernanza que había en cada una de esas cuencas, se seleccionaron dos. Ahí, perdón, ahí estaban marcadas, en el contexto nacional, que son dos pequeñas cuencas, casi ni se las ve, cuando mostraba Pablo todas las cuencas, estas son un pedacito. Una es la cuenca del Marapa, San Francisco, en la provincia de Tucumán, que es parte de la cuenca de Sal y Dulce, es la que está en amarillo, en ese gráfico naranja, que es la cuenca de Sal y Dulce. Entonces, bueno, ahí está un planito de la cuenca, no sé si se alcanza a ver, en los cursos de agua, de la parte celeste, que es más bien la parte de la cuenca de San Francisco, hay algunos que están en rojo, son los que intervenimos antrópicamente, por canalizaciones, básicamente acá tenemos un problema antrópico, lo decía el ingeniero Jacosa, ¿no es cierto?, lo describía perfectamente, acá yo me voy a centrar básicamente en la parte agrícola, acá, si nosotros entramos con el WGAR, vamos a ver los círculos que denotan que hay riego con pivot central, en esa parte que es bastante baja, con lo cual, para poder hacer, usar esas prácticas de riego, se tuvo que uniformar un poco el terreno, eliminando los esteros, los humedales, los bañados, como se dice allá. Y entonces, eso generó problemas que hicieron que los caudales llegaran mucho más rápidamente al río Marapa, donde el río San Francisco se junta con él, antes a veces ni llegaban, sumado a fenómenos bastante fuertes de concentración de precipitaciones, generaron una cantidad, una mayor frecuencia y gravedad de inundaciones en una localidad que se llama La Madrid, que, bueno, creo que salieron a nivel nacional. Bueno, todo esto se realizó fijándonos con métodos de fuerzas, las presiones, los estados, los impactos, los resultados, el graficito que está ahí, y se trabajó para realizar el plan de trabajo. Este caso se trabajó con talleres, con especialistas de las jurisdicciones, en este caso, no lo dije, pertenece a la subcuenca, a la provincia de Catamarca, que es la provincia de Tucumán, o sea, se trabajó con ambas jurisdicciones, con la organización, con las oficinas del medio ambiente y del recurso bíblico de ambas provincias, y se realizaron cuatro talleres, algunos presenciales, otros virtuales, y se trabajó mucho con encuestas. Se determinaron siete programas, con doce proyectos y treinta y nueve actividades para corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a los lineamientos del PNDU. Bueno, esta es la descripción de los programas, me parece más interesante en este caso, donde se ven los programas, los proyectos, y cuál es cada una de las actividades, y cuáles son los resultados esperados. Y en esta tabla, se identificaron los responsables, se identificó cuál iba a ser el indicador, cuál es el costo aproximado, y la fuente de financiamiento. Segura y potencial. Segura, bueno, porque en este caso, había actividades que ya se venían desarrollando, como la reforestación. Entonces, segura es la que se venía haciendo, y que con el acuerdo de las autoridades, acá firmaron el ministro de Catamarca y dos directores de la provincia de Tucumán, la adhesión al plan, se puede seguir trabajando. Y las potenciales, las que deben seguir estando. Básicamente, esto para el corto plazo, que es hasta el año 2025, se estiman las inversiones en dos millones y medio, o casi dos millones y medio de dólares, con presupuesto propio de las instituciones, y presupuestos que deben ser gestionados a otro nivel. Rápidamente, esta es la otra cuenca que se adoptó, es la cuenca del río Ken, en Persi, en la provincia de Chubut. Esta es una cuenca que es cabecera, como en este caso, pero bueno, esta es una cuenca interpuridiccional, porque pasan las aguas a Chile. En este caso, muchos de los problemas estaban ligados con las urbanizaciones, con el uso de agua, y los refluentes de esas aguas. En este caso, se trabajó de otra forma, se realizaron tres talleres de trabajo con especialistas, que participaron casi 40 personas, de instituciones nacionales, provinciales, municipales, y las fuerzas vivas. Quizás no lo dije, en ambos proyectos de ambas cuencas, se contrataron consultores, con el propósito del PNLU, y se trabajó mucho con los usuarios, en el caso de la cuenca del Marapa San Francisco, con asociaciones de productores, que también se tomaron compromisos en las acciones, porque muchas de esas acciones, la orientación, es en sus campos. Entonces, hay un acuerdo de ellos, de poder intervenir en esos campos. En el caso de la cuenca del Persiquel, muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones de la comunidad, se hicieron, digamos, eco y trabajaron conjuntamente. También hay siete programas, 17 proyectos y 37 actividades. En este caso, como vemos, bueno, pasamos a la otra que estamos viendo. En este caso, por ejemplo, una de las primeras actividades, la implementación del sistema medido de agua potable, para disminuir el consumo. Bueno, en este caso, la gestión, está comprometida la gestión de los fondos para la instalación. En OSA, figura ahí. Nos vamos a buscar. Sí. Bueno, básicamente, este proyecto piloto, tuvo como producto la sensibilización, de autoridades políticas, la capacitación de actores, los planes de acción. Contamos con un programa de actividades, se establecieron cuáles deben ser los mecanismos de seguimiento y monitoreo, se involucró una parte de la sociedad que adquirió compromisos, compromisos formales, se trabajó interpolicionalmente, en el caso de Tucumán y Catamarca, y se favoreció el trabajo conjunto de los sectores hídricos y ambientales. También a nivel nacional y a nivel provincial. Creo que eso es muy valioso. Y la construcción de relaciones de confianza, tanto institucionales como personales. Bueno, gracias. Y lo último, Luis. La Global Water Partnership es una organización que, digamos, siempre promovió la gestión integrada del recurso hídrico. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Te invitamos, a formar parte, bueno, y a todos, ahí está el vínculo para ser parte de TWP. Muchas gracias. Gracias por lo fácil. Se lo puede exceder un poquito. Gracias.